Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para que exista una verdadera democracia, es indispensable que las mujeres participemos en todas las decisiones sociales, políticas, económicas y por lo tanto, la democracia y el empoderamiento de las mujeres y las niñas están estrechamente relacionados. Que las mujeres representemos más de la mitad de la población y realicemos el 66% del trabajo para recibir solo el 10% de los ingresos y el 1% de la propiedad, nos da una perspectiva clara de la desigualdad que vivimos. Para dar un paso a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la Comisión de Igualdad de Género, en su calidad dictaminadora, pone a consideración de este pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 2 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, mismo que propone incorporar la igualdad de género como parte del objeto de la ley y la paridad e igualdad de género como parte de los principios que deberán tomar en cuenta en su estructura interna los organismos del sector. Con ello, se busca empoderar a las mujeres y caminar hacia la igualdad sustantiva de la mano de la economía social y solidaria, la cual es gran generadora de transformaciones sociales. Al reconocer y proporcionar la participación activa de las mujeres y rechazar todas las formas de discriminación, se conseguirá una mayor autonomía en toma de decisiones en todos los sectores, así como el reconocimiento de nuestras aportaciones. factores fundamentales no sólo para cambiar nuestras vidas, sino para transformar a México. Se estima que eliminar la brecha de desigualdad posibilitará un incremento neto del Producto Interno Bruto, puesto que la participación de las mujeres genera mayor crecimiento económico y un efecto multiplicador en la sociedad. De acuerdo con el Banco Interamericano del Desarrollo, entre el 2000 y 2010, el crecimiento en los ingresos de las mujeres de América Latina y el Caribe contribuyó a reducir un 30% la pobreza extrema, puesto que cuando se encuentran disponibles recursos adicionales, las mujeres invierten más en alimentos, atención de la salud y educación para sus hijas e hijos, lo que reduce la transmisión intergeneracional de la pobreza. Asimismo, se encontró que las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas o en la alta dirección superan su rendimiento en un 53% en comparación con aquellas en las cuales no está ninguna mujer. Lo que nos da certeza de que el empoderamiento económico de las mujeres resulta fundamental no sólo para mejorar nuestra vida, sino la de toda la población. Desde la Comisión de Igualdad de Género, celebramos la iniciativa de la diputada Lourdes Selenia Contreras González, quien dio paso a este dictamen. Tenemos la convicción de que las conexiones entre mujeres constituyen una verdadera fuerza transformadora. Creemos que la única forma de transformar el país es cambiando los modelos y las estructuras para que nadie se quede atrás. Estamos seguras de que no hay autonomía sin prisa y sin independencia económica. La participación efectiva de las mujeres es la clave para nuestro desarrollo como nación. Es cuanto. Muchas gracias.